Hola Comemocos, subo este video para decirles que esta semana no va a subir video porque la verdad estoy tratando de hacer un buen video para ustedes y por eso me estoy esforzando bastante en hacer el guion y editarlo muy bien para que ustedes estén bacán, se diviertan bastante por eso es que me estoy tomando el tiempo de hacer este video no se molesten si es que no subo un domingo o dos ustedes estén normal y solo esperen porque hay veces que no tengo tiempo y ahora que tengo un compromiso recontra grande por eso tampoco no puedo hacer los videos siempre activen la campanita de las notificaciones para que les llegue cada vez que yo suba el video siempre estén atentos al canal para que de una u otra manera estén más atentos para que estén enterados más de lo que pasa síganme en Instagram, síganme en mi página de Facebook en la fanpage de Facebook hay veces que no puedo subir tan seguido los videos porque me pasa una y otra cosa por eso no puedo también a veces por el tiempo a veces que no puedo paro trabajando haciendo las cosas haciendo otras cosas en la barbería hay veces que no tengo ni tiempo para el canal ya como les decía está dándome cuenta ay que guaposa dejando la chiveria por un lado como se han dado cuenta últimamente estaba dejando bastante bastante alejado el canal estaba haciendo otro contenido no el contenido que siempre hago como ustedes saben yo siempre hacía los monólogos o los skate que siempre que siempre cada domingo los subía pero ahora ya no ya no tengo mucho tiempo por eso tampoco no puedo subirlo mucho y ya pues entonces yo tengo todo para hacerlo tengo los temas tengo todo tengo todo pero menos el tiempo por eso que por eso que le pido de verdad disculpas por no ser tan atentos ahora por no ser tan tan por no ser tan continuo en el canal no se pero ya ya va a llegar su tiempo y mucha bacán pero bueno ya en esta semana voy a tener mas tiempo y bacán ahora si voy a estar mas pendiente de ustedes y espero que ustedes también conmigo bueno sin mas ya los dejo y nos vemos el proximo domingo con el video de pichanga de fuga no se los veo los quiero mucho el peruano no come el peruano papea el peruano no baila el peruano tonea tampoco protesta el peruano pitea el peruano no trabaja el peruano chambea cuando se enamora es porque esta temblao cuando esta molesto es porque esta asao el peruano no duerme el peruano patea si le gusto una hebra la el peruano